Christopher Columbus descubrió Cuba cuando navegó al Nuevo Mundo. Habana es uno de los más coloridos y modernos ciudades. Hay mucho a hacer en la ciudad. Las calles ven como las ciudades en América, además de las siestas de dos horas en la día. Hay mucha fruta que crece solo en islas tropicales. Azúcar y tabaco son los principales cultivos. Hay los placeres de una isla tropical. Cuba es lo mejor. Si el gobierno cubano era dedicar tiempo al terrorismo y responder con terrorismo a las terroristas, creemos que realmente seríamos eficaces terroristas. Que nadie puede confundido si nos dedicamos al terrorismo con toda seguridad que seríamos eficientes. Pero el hecho que la revolución cubana nunca ha aplicado el terrorismo, no quiere decir que renunciemos a ello. Te advertemos. Te advertemos. La controlación. Los ácidos. Los ácidos. Sonidos. Gracias.